La Plaza de la Justicia de Barquisimeto fue vitrina de una revolución que a dos años de arribar al poder el presidente pueblo Nicolás Maduro ofreció a los presentes una exposición donde estuvo representada misiones sociales, universidades públicas, instituciones del Estado, empresas socialistas y autoridades de Corpolara, destacando sus logros ante un clima de guerra económica y permanente conspiración. He venido haciendo un recorrido por cada una de las exposiciones, entonces hay cosas impresionantes de las que se han alcanzado en estos dos últimos años de gobierno. Por ejemplo, pasé por el sector de educación, hemos entregado más de 3.200.000 canaimitas y aquí en el Estado de la Hora hemos entregado 130.000 canaimitas más o menos. Pasé por allá por la parte de la televisión digital abierta, hemos entregado más de 28.000 codificadores aquí en el Estado y se han entregado más de 600.000 en todo el país. Pasé por la misión vivienda, hemos construido más de 31.000 viviendas y en estos últimos dos años unas 10.000 viviendas y este año se tiene contemplada la construcción de 29.000 viviendas aquí en el Estado en el marco del gobierno de eficiencia en la calle del presidente Nicolás Maduro. Igualmente, pasé por las misiones educativas, se sigue manejando las nuevas cortes en la misión Sucre, en la misión Robinson, en la misión Riva, en la misión Saber y Trabajo para la Capacitación. Pasamos por parte de Madres del Barrio y Hogares de la Patria y estamos viendo allí empresas socialistas instaladas de textilería, artesanía, panadería y muchas otras actividades productivas. Asimismo, Luis Reyes Reyes resaltó la importancia de un gobierno que vela por los más necesitados y a través de las misiones sociales mejora su calidad de vida. ¿Cómo se puede calificar esto de una gestión exitosa en todo lo que ha sido la continuidad del legado del comandante Chávez? Incluido todo en los cinco objetivos estratégicos del plan, objetivos esenciales del plan de la patria. En este sentido, el poder popular demuestra su compromiso con el hijo de Chávez, que ante una feroz campaña de la oligarquía nacional y el imperialismo, no desvía el sendero del socialismo. Nos atacaron por la guerra económica, no han podido tumbarnos. Nos atacaron con el golpe que quisieron hacerle al presidente, no pudieron atacarnos. Nos atacaron también ahorita con el decreto de Obama y tampoco pudieron hacernos daño. O sea, ellos tienen ya que estar claros que somos una fortaleza. Erradicar la pobreza extrema y alcanzar la construcción de 3 millones de viviendas para el año 2019 son metas que en revolución serán logros tangibles.